En el capítulo deportivo, hoy hablamos de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva. Este fin de semana alcanzamos el ecuador de esta competición. Este fin de semana finaliza la primera vuelta de la undécima edición de la Liga de Aficionados de Fútbol 7. Tres equipos optan a ser campeones de invierno. Atlético Rebalaje, primero con 23 puntos, Juventus de Alcorrín, segundo a un punto del líder y Autoserrano, PAP TJ, a dos del liderato. La jornada arranca este viernes a partir de las 9 de la noche con los dos primeros partidos. Por un lado, el líder, Atlético Rebalaje, tendrá un complicado encuentro ante policía local Chiringuito Almijara. Y por otra parte, Autoserrano se las verá con Plaguirronda Bar la Caña. El resto de partidos se jugarán en la jornada del sábado. A las 12 y cuarto, Ortega Avilés tratará de romper su mala racha ante Bar Vinagre. A esa misma hora jugarán Emasur y Las Leyendas. Por último, a la una y media, el campo de Las Viñas acoge los encuentros entre Chiringuito, Andrés y María Gaemu ante Gara Ingeniería y el que enfrentará a Juventus de Alcorrín con Pure Life.